Música Finalizó el año lectivo, pero algunos estudiantes deben esforzarse en este último tramo para aprobar las materias que adeudan. Nosotros el rol que tenemos acá es ayudarlos en cada una de las materias que ellos están viniendo o tienen necesidades. Generalmente, en la gran mayoría de esas materias. La idea es apoyarlos, explicarles un poquitito mejor lo que le explican en la escuela, como para que ellos logren entenderlo. Muchas veces vienen acá porque han faltado o porque no entienden algunos temas o han estado distraídos. La idea es tener un apoyo continuo alrededor de dos a tres semanas, como para que podamos ayudarlo a levantar nota y igualarse, empardarse con los demás compañeros. ¿Cuáles son las asignaturas para las cuales recurren a profesores particulares? La materia clásica es matemática, pero físico-química es muy necesitada, sobre todo en los primeros años. Otra de las materias muy requeridas es historia y siempre a nivel secundario hablando. En este año comenzó un poquitito a verse más necesitada la parte de primaria, sobre todo las nuevas implementaciones que se vienen dando en primer y segundo grado. Marcos, contame por qué venís acá al profesor particular. Porque necesito ayuda en algunas materias que me llevan en diciembre. ¿Y cuál es la materia a la que venís hoy, por ejemplo? Inglés y físico-química. ¿Todo este año tuviste que venir o es la primera vez ahora a fin de año? Es la primera vez a fin de año. ¿Y cómo lo ves? Bien. ¿Vas a probar? Sí. ¿Con cuánto probamos? Con seis, capaz. Bueno, ahí raspando. Sí. ¿A qué grado pasás? A tercero. ¿Vas a seguir viniendo al profesor particular si es que lo necesitas? Sí. ¿Cómo viene Marcos con inglés? Y mira, estas dos, tres clases que estuvimos juntos viene bastante bien y creo que le va a ir bien. Así que más que un seis, seguro. Seguro. Así que... El costo por hora de una clase particular arranca en los 35 pesos. La etapa en la que más recurren a estos profesores es a partir del segundo trimestre. Ya después del segundo trimestre o cuando va finalizando el segundo trimestre es cuando los papás están viendo la necesidad que necesitan de un profesor particular. En esta etapa es muy necesitado pero a veces ya no hay disponibilidad. Desde el Consejo General de Educación existe un plan de mejora institucional que promueve el fortalecimiento interno de los establecimientos educativos potenciando el compromiso de alumnos y estudiantes. El objetivo del plan mejora en realidad es un proyecto nacional que tiene embargadura a nivel provincial y el encuadre que da lugar a esto es posibilitar que los chicos que están en las escuelas secundarias puedan tener una especie de tutor, en realidad es así, se llama tutorías disciplinares, pero es como el maestro particular, el profesor particular. En esta garantía que da el Estado de poder acceder, que los chicos puedan acceder a este espacio gratuitamente, el Estado paga estas horas, los profesores concursan estas horas y son quienes acompañan de alguna manera justamente esta recuperación de saberes. Es importantísimo la vinculación de la escuela con la familia. Apelamos a que las familias concurran a este espacio, que es un espacio gratuito, un espacio de derecho, para que puedan justamente trabajarse. Pero la verdad es que esto es un buen instrumento porque es la propia escuela la que genera este espacio. Quizás hay que darle otra vuelta también al interior de la escuela, que la escuela sería sumamente importante. Hay muchas escuelas que lo hacen, muchísimas escuelas de la provincia, que se hacen la pregunta respecto de qué pasa con este chico, que puede aprobar matemáticas pero no aprueba lengua, que aprueba lengua pero no aprueba historia, y hacer un seguimiento de ese chico. Y el 50% de esto se lo lleva a que el chico viene con el interés. Él dice, necesito que me ayuden en tal tema. Si nosotros en la escuela tuviésemos chicos que dicen, profesor, necesitamos que usted nos explique tal tema, ya hubiésemos ganado mucho.